Miren, este primer bloque es netamente de noche de copas, noche locas, el mayor en medio de una presentación pierde uno de sus anillos y usted no podrá creer lo que sucedió, ay mamá, ¿quieren verlo y después lo comentamos? Tienes pruebas, tengo pruebas en la mano, amor, tíralo Es porque gente como él no hay, tú no sabes cuándo tú tenías en la mano, y me imagino que nadie te importaba, te importaba que tú no querías entregármelo porque tú eres bueno Pila de problemas con el anillo, yo le voy a regalar uno de los míos, eso es el inicial de un carro, ven acá manito, ven acá El que él me dio, el mío, ese es mi anillo favorito, ahora yo tengo a cada uno, ahí, tú puedes resolver cualquier problema con ese anillo y yo le trato a usted más Esperamos para ver esta mañana Y sin problema, usted pregunta cuánto vale ese anillo, ¿verdad? Usted le pregunta cuánto vale ese anillo, usted lo manda, me lo manda a Ingrid y yo lo voy a subir Ese anillo es tuyo, el que tú me buscaste a mí es el mío preferido y el que yo te guarde es uno de los míos preferidos Toma ese Ya no aparece gente así Así como usted ve, él te ha ayudado a 500 mil pesos, 10 mil dólares fue ese anillo que yo tengo Y él me lo dio sin parar a nada, ahora ese que tengo aquí, el inicial de un carro, ese, ese Demóstrate Si tú un día te ves problema, no tienes que darte con él, resuélvalo porque eso es para resolver, espacate claro Ok, primero que nada, quien escribió eso fue la persona que me mandó el video porque se cayó, de caerse, de un doble L Vamos arriba entonces, Ángel Luis, ¿de dónde compra los anillos el mayor clásico, por favor? De hace mucho tiempo ya, el mayor entendió, va a ser muchos reguetoneros también, que hay una persona muy específica que no vende anillos falsificados, ni diamantes falsificados, y él compra del ruso ¿En dónde? ¿Aquí va en New York? En Nueva York, Nueva York en Manhattan, ahí sé que los Rockefeller, ahí están la mayoría de joyerías de élite, y ahí cogió muchas famosas del ruso El ruso es el favorito de los dominicanos entonces No, y de los boricua, y de los boricua, él habla inglés, no habla tanto español Ok, pero tiene guaremate que habla en español, imagínate, pues él está aprendiendo El ruso, mira ruso, aquí te queremos, ok No tenemos pasaporte ni visa, pero Ángel Luis es ciudadano Y la verdad es que yo siempre he querido a este país Eres cliente de la fritoniza No, no la mande, mi amor Ay no, no la mande No fuera de negocio, mi amor Pero bien, así la verdad, así Qué lindo detalle del mayor No, no, qué lindo detalle del muchacho, porque yo me lo hubiera llevado con esta olla, mi amorieta deuda, yo voy y cojo este anillo y le doy para allá Lo que pasa es que corría riesgo también De que cuando fuese a una casa de empeño Se le armaron titingo Mira, ahí que ven el detalle, el gran detalle es ahí Acá, esas prendas del ruso tienen un titulito, esas tú no las puedes vender en cualquier lugar Pero yo lo puedo cumplir Y tienen código Y tienen Bueno, aquí sabemos todos los trucos, algún truco saliera, pero el tipo, o sea, hoy por hoy con la olla que hay, es increíble Que si eso no fue montado, hay una gran posibilidad de que haya sido montado Si eso no fue montado, el tipo es súper honesto, el que consiguió el anillo No, porque él en una seña, mira en el video, mira, y que como que, no, yo me pude ir En el otro video, él se ve como que yo me pude ir, él le hizo la seña Entonces, él le está entregando otro anillo que vale más o menos 150 mil pesos, que es un inicial de un vehículo No, está bien, la verdad es que ¿Cuál fue el que dijo que costaba 500 mil? El que se le cayó Vale 10 mil dólares Ah, ya entendí Yo pensaba que el que le estaba dando valía 500 mil No El que se le cayó entonces el inicial de un vehículo Tú verás el próximo toque del mayor, todo el mundo dije, que se le va a caer Es verdad Que se le caiga a alguien Pero la verdad es que es un gesto muy chulo de parte del muchacho Él, me imagino que no pensó que le fueran a dar algo Exacto Y si lo entregó, pues, qué bueno por ti, Dios te lo va Todavía hay dos mexicanos serios Y se lo hizo serios, porque yo imagino que el tarima no se entrucha, no bebe y eso Como estaba anoche con Karlyn Yo sí creo que ellos se beben su vainita antes Sí, pero como para calentar la voz Tú sabes que los cantantes que tienen ese timbre de voz No, mentira, los urbanos no cantan Mayor Mayor Aquí nunca te hemos acabado Siempre hemos denotado ese corazón maravilloso que él tiene Claro que sí Claro que sí Es excelente persona Pero mira, fíjate que él Porque la cadena de él pesa tanto Porque esa fue del ruso también, la que le pone a Luis La que le pone a Luis Ven acá hablando de eso, el ruso te está payoliendo No, no, aquí siempre compramos mis prendas en Elizabeth Joyerías Claro que sí La 207 de Manhattan El ruso es de los urbanos Nosotros ven una joyería Elizabeth Sí, porque nosotros somos así, como así, espléndidos Yo te voy a mandar un Elizabeth para que te ponga a valer también Offset Elizabeth, mi hermana Cuando lleguemos a Nueva York, vamos por Elizabeth En la 207 de Manhattan Exactamente Exactamente Y ya que me ha Pentagon